Un día vino un señor y era Jorge de Caetán. Esto fue administrado por obras públicas. En ese tiempo esto era lleno, era muy bonito. Los sábados eso era Tomás. Pero esto no lo sabe nadie. En el año 1976 esto quedó abandonado. Vinimos acá y hicimos cargo de esto. ¿Por qué no podemos dejar de caer un patrimonio de Jorge de Caetán? Porque no lo tiene ningún barrio. Tenemos el chorro de Padilla, el puente Olguín, el río Vicachá o río San Francisco. Al fondo vamos a encontrar la Casa del Molino, un lugar por descubrir. Hay muchas cosas para descubrir en este espacio. La naturaleza, la vegetación, el río Vicachá, que es el mismo río San Francisco. Fue necesario hacerlo como el eje ambiental. Mis abuelitos estaban desde 1919 y desde esa fecha se llamaba el barrio San Miguel. Después llegó la Virgen de Fátima, ella llegó en el 54, se le colocó el nombre como vereda Fátima. La Virgen viene de mármol, dividida en dos partes. De Italia, pues esta es una zona bien bonita. Pero es de la localidad Santa Fe, son sitios donde no se habían tomado en cuenta.